Yo me fui a la cantina del pueblo Traiba ganas de echarme unos tragos En la entrada lloraba un pequeño Que con llanto me pidió pa' un taco Tengo tres días que no como nada Y mi padre está adentro tomando Escuché discutir al mesero Con un hombre que estaba llorando De favor le pedí al cantinero Le sirviera el último trago Y decía Diosito del cielo Dime por qué tú te la has llevado Aquí el hombre sacó la cartera Pero ya no traía ni un centavo Solamente el retrato de un niño Lo sacó y empezó a besarlo Tengo tres días que no miro a mi hijo Los mismos que aquí tengo tomando Y de pronto que entraba el pequeño Y traía la moneda en la mano La extendió y le dijo al cantinero Tenga pa' que le sirva otro trago La quería para comprarme un taco Pero el hambre ya se me ha quitado Con coraje agarró aquella copa Y con rabia la estrelló en el piso Y abrazando al pequeño llorando Y con gran sentimiento le dijo Yo te juro hijo mientras que viva Nunca volveré a tomar más vino Entonces Voltero ya Él es el compositor Yo la compuse De todo a todo De todo a todo yo la hice ¿Salió de donde? Del corazón Sí, pensando en lo que pasa a veces Me puse y hice la canción No duró más de una hora ¿Cuántas canciones tú tienes más o menos? Más o menos unas 50 que he compuesto Que nadie las ha oído nomás yo Porque yo las he compuesto ¿Quieres cantar otra de la que más te guste? Igual de este tipo Sí Ok, para seguir grabando ¿Cuál te venderías? ¿La del cura? Ok, chiste la del cura pues A ver Otra de las que yo compuse Ajá Era cura de aquel pueblo La gente lo respetaba Era un gran contrabandista Nadie se lo imaginaba Por eso antes de dar misa Se daba sus alineadas A la gente le decía En los termones que daba Mi misión es ayudar La gente necesitada El que no diera limosna De la iglesia lo sacaba Era una suburbán blanca La que el cura manejaba Por todos lados tenía Imágenes estampadas Por eso es que en los retenes El paso libre le daban Con 30 kilos de reina Lo paró la federal ¿Qué es lo que lleva en la troca? La vamos a revisar Es un chequeo de rutina Es un chequeo de rutina No tiene que perdonar No traigo nada prohibido Se los puedo asegurar Es comida lo que llevo Pa' los pobres ayudar Si no creen en mis palabras Dios los puede castigar Cuando iban a revisarla Una rafaga se oyó Cuando los vio a todos muertos Les echó la bendición Por no creer en mis palabras Diosito los castigó Dicen que el curita aquel Al pueblo nunca volvió Que lo han visto allá en Las Vegas En Chicago y Nueva York En un corvette nuevecito Con una güera al señor Gracias Sencillo, amor Entonces Estas son como unas 30 las que tienes No, yo creo que cabalgo unas 50 Hay algunas que ya no me acuerdo Pero nomás del título me acuerdo Y ya me acuerdo de la canción Si a ti te dan por ejemplo Un tema de una canción De una vida de alguien Luego haces una canción No dura una hora Para hacerles un corrido Ok Pero bien Si tú alguien te pidiera un corrido Tú se lo harías Yo lo hago Nomás que me cuente la historia Y yo le hago el corrido Bueno Pues ahí lo tienen Un saludo a los amigos de YouTube Bueno Pues allá les digo Amigos de YouTube un saludo Un saludo a todos Y ya saben Si algún día quieren un corrido Nomás cuéntenme la historia Y yo se los hago Y bien hecho Como esa Está más difícil una canción Que tiene que salir Nomás Pero un corrido No es nada Para mí Ok 35, 40 minutos Yo les hago un corrido Bueno Bien hecho Eso es todo Muchas gracias amigo Ok Él es un gran amigo Y pues un gran artista También Que habla inglés Porque fue también Vivió su vida En Estados Unidos Tiene Es precisamente El que Acabamos de ver En la otra ocasión Que es un gran artista También De la De la ¿Cómo se llama Lo que haces en los palos? Es una artesanía ¿Verdad? Es una artesanía Es una artesanía Lo que sea Él es un escultor Es una escultura En madera ¿Verdad? A veces A veces A veces Lo jodido Y uno le hace Y le hagas a todo Ok Say hi To YouTube Friends Say hi Hi But in English Say any Any words In English Say Congratulations For Being here On YouTube Channel Oh Thank you Ok Thank you very much My friend What's your name You want to know Arnold Aguilar Antonio Arnoldo Aguilar Arnoldo Aguilar You remember Arnold Is my name Ok Arnold Hi Hi Ya les digo Ok Ahí estas Wait No Give me your phone number please It's on 664 776 6530 From TJ Yeah Tijuana Tijuana Tijuana, Mexico Ok This is your phone number That's right For you Same I think it's better You put the number No I think it's better With you Because you are The composer 664 776 665 665 280 That's ok Thank you very much Ok We're there Ok You're going to try to Tell him You're going to pray And here I'm going to try it